La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que el proceso en la Comisión de Ética continúa contra el diputado del Movimiento al Socialismo, Henry Cabrera, por faltas graves. El diputado por el Movimiento al Socialismo, Henry Cabrera, retornó el pasado lunes a la presidencia de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, luego que solicitó una licencia de un mes para enfrentar la denuncia por agresión física a Karen D., quien luego desistió de continuar con la demanda penal en contra del legislador. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que el proceso continuará en la Comisión de Ética de esa instancia. Ya se ha derivado la denuncia que ha sido presentada a la presidencia ante la Comisión de Ética. La Comisión de Ética tiene sus procedimientos y un plazo para poder convocar a ambas partes y la presentación de pruebas, etc. Y ese proceso correrá a partir de esos plazos establecidos en el Reglamento de Ética y posteriormente emitirá un informe al Pleno, que luego será tratado por el Pleno. A principios del mes de noviembre, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados recibió la denuncia contra el diputado del oficialismo, Henry Cabrera, por faltas graves y muy graves por ejercer violencia física y psicológica contra su pareja.